Se acabaron las cumbiesitas, porque llegaron las cumbiesotas Esta es la música de la dinastia Hernández Esta es la música de la dinastia Hernández El lamento te dejo en mi tierra, yo no tengo con qué compararlo El lamento te dejo en mi tierra, yo no tengo con qué compararlo Discomóvil Marabona En mi cabina, invito a los respaldes Nada más quedan los lamentos, la tristeza y el dolor Discomóvil Marabona Discomóvil Marabona Discomóvil Marabona Discomóvil Marabona Esta es la música de la dinastia Hernández Esta es la música de la dinastia Hernández Discomóvil Marabona Discomóvil Marabona Desde la colonia, desde la colonia Caracoles, discomóvil Marabu. Desde la colonia, desde la colonia Caracoles, discomóvil Marabu. Y te lamento, desde la colonia Caracoles, discomóvil Marabu. Y te lamento, desde la colonia Caracoles, discomóvil Marabu. El auténtico y original. Discomóvil Marabu.